Hola amigos como están? Hoy les traigo un nuevo video y hoy les traigo la explicación que es lo que pasó con el control elite de Gears of War 4 Ya que me comentaron y me preguntaron que es lo que pasó, ya que a algunos de ustedes les pasó lo mismo porque apartaron el control y no supieron Pues si llegó o no llegó, algunas personas le mandaban un correo diciendo que el tiempo se agotó y se lo pasaron a cuenta O sea que pudiera comprar lo que él quería con el dinero que había abonado pero había una cuenta Entonces amigos, esto va a empezar así, mira, lo que pasa es que yo aparte mi control de Gears of War 4 y mi consola de Gears of War 4 Lo que pasa es que según esto iba a salir el 7 de octubre, pero no salió que porque tuviera un problema de aduana Cuando todos sabemos que no es cierto, como lo había explicado en el video anterior, era porque todavía no había sido lanzada aquí en México Lo que pasa con el control, ellos pusieron primero que iba a salir el 18 de octubre, 18 de noviembre, perdón El 18 de noviembre pusieron ellos y mandaron también un correo electrónico donde decía la fecha que era el 18 de noviembre Lo que pasa es que ese día cuando yo fui me dijeron que no lo tenían, que iba a llegar junto con la consola Cuando, cual fue la sorpresa, que pues llegó la consola y no llegó el control Entonces yo le pregunté a la persona que es encargada de la sucursal de mi ciudad Le pregunté que si, que es lo que iba a pasar con el control y me dijeron que estaba en espera Entonces yo fui, ha de cuenta que pasaron dos semanas después de ese accidente O ese inconveniente más bien, pasaron como dos semanas y yo fui y hablé con el gerente ahí Les dije que, que es lo que estaba pasando, que ya pasó demasiado tiempo Que no estaban cumpliendo con lo que ellos, pues ponen ahí, pues que lo van a cumplir a tal fecha Ya era incumplimiento, pues de la empresa Y ellos me dijeron que, pues sí, que había un retraso y que no podían hacer nada Y yo le dije, está bien, solo lo que quiero es que me devuelvan mi dinero en efectivo Como yo se lo di, como ustedes saben amigo, no sé si ustedes sepan El control salió con un precio alrededor de $3,699 $3,699, algo así, en ese entonces cuando yo lo aparté, que fue el mes de agosto del año pasado ya Lo aparté para, pues que se hiciera más fácil no ir abonando O sí pues, o sea que no se te juntara y pagarlo rápido Entonces yo lo aparté en agosto y me dieron el límite de precio Que era $3,600 en esa época, en agosto Entonces yo terminé de pagarlo, más o menos como en dos semanas lo pagué todo Y entonces cuando ya iba a salir el control Ellos volvieron a decir que el precio ya había cambiado de $5,000 Cuando yo ya tenía $3,600 dado Que era en ese entonces el precio que me habían dicho del control normal Pero me ha cambiado el precio Entonces lo que yo fui y les dije, ¿sabes qué? Les dije, quiero que me devuelvan, si no me van a entregar mi control Quiero que me devuelvan mi dinero en efectivo Cuando el empleado me dijo a mí que no se puede Que porque la política de la empresa no No, ¿cómo te puedo decir? No permiten que salga un dinero ya que haya sido entregado Entonces yo le dije, ¿cómo no me lo vas a entregar a mí? Si yo te pagué para que me entregaras un producto ¿Cómo yo te voy a comprar un producto? Porque ellos te lo ponen a cuenta Para que tú compres lo que tú quieras en la cuenta Pero yo le dije, ¿cómo te voy a comprar un producto que yo no quiero? O sea, yo te aparté el control de Gears of War 4 Elite porque yo lo quería Entonces tú no me estás entregando eso Y porque no me los entregas, no me quieres devolver mi dinero Y yo te tengo que comprar otro disco o otro control que yo no quiero Pues le dije, y le puse este ejemplo Vamos a suponer que usted oiga va a la agencia Le dije, elige un carro de la marca y color que usted quiera Lo paga todo y cuando va a recogerlo le dice Siempre no va a salir ese carro Pero ya pagó todo el carro Agarre otro, el que guste de ahí Tiene para escoger La que no le va a gustar Y me dijo, pues que no Entonces yo lo que le dije a A los de la empresa Simplemente que los iba a demandar Que iba a ir a la Profeco Pasaron dos o tres días Y no fue a la Profeco Volví a ir a la tienda y volví a decirle Que si me pudieran devolver el dinero Y me dijeron otra vez que no Ah, ok, ahora sí voy a la Profeco Le digo Y pues fue a la Profeco a pedir requisitos Para demandar a esta empresa por incumplimiento Y pues aquí le voy a dejar un pedacito Para que vean Cómo fue lo que pasó Cómo están Ahí está un video Nuevo, un blog Qué es lo que va a pasar ahorita El control de Gears of War No me lo han entregado Así que procedí A sacarle copia A los correos Que me mandó la empresa De Game Planner Aquí están Ahí dice Que me lo van a entregar El 18 Para ir a la Profeco Y demandarlos Por incumplimiento A la empresa Ahí está La fecha de lanzamiento Que ellos tenían En Sudesta Y después de no entregarle Esa fecha Pusieron que no tenía Lanzamiento Aquí está lo que yo he pagado Amigos 3599.99 centavos Y fue la tienda Para que me devolvieran El dinero Y me dijeron Que Que no me lo pueden devolver Que si quiero Que si quiero compre Las Los 3600 de cosas Que hay ahí Entonces ahorita Me dijo La Profeco Para ver Que pueden hacer Ellos O que me recomiendan Hacer Así que iré para allá Aquí ya voy caminando Amigos Me dijo Hacer la Profeco Aquí queda bien cerca La Profeco Llevo los documentos En la mano Y voy a decirle Que Que es lo que puedo hacer Para que me devuelvan El dinero en efectivo Ya que ellos No me quieren devolver Ok La Profeco Es ese edificio Que está ahí Chiquito Ahí dice Profeco Y voy a entrar Nomás para pedir Información Que es lo que puedo hacer Para que me devuelva El dinero en efectivo Ya que ya se están pasando Ya que lo aparté Desde el 25 de agosto Y quiero que yo En mi oriente Para ver Por qué Aquí estoy amigos Ahí dice Profeco Y voy a entrar Para ver Que es lo que me dicen Vamos a entrar Ahorita A los Profeco Como pueden ver Dijeron que si me pueden Ayudar con los descazos Para que me devuelvan El dinero Entonces Pues si amigos Me dan nomás un requisito Que es lo que tenía que hacer Y ya doy cuenta Que al asocio De la manera Tenía que ir En el domingo De la empresa Y darle los documentos Ya Un escrito Donde dice Lo que yo quiero Que pasa Esa es la devolución De mi dinero Con mi nombre completo Mi dirección Y la dirección De la sucursal Para que empiece La demanda Y pues si Dice que es Una demanda social Ya que Que yo estuve Checando la página De ahí entrando Y vio muchos usuarios Inconformes Entonces Es una demanda social Y muy fácil De ganar Simplemente Que lleve eso Y que venga Menuda temprano Y amigos Como pudieron ver En el video Eso fue lo que pasó Entré a la Profeco Les puse Ya dentro El caso Me dijeron Que si procedía Entonces Me dio un papel Para yo llevar requisitos Que apuntara Mi nombre Mi dirección Lo que yo quería Cosas así Y que era fácil De ganar Entonces Entonces yo La segunda cosa Que yo hice Es ir a Game Plan Y decirle Que me devuelvan El dinero Y me dijeron Pues que no podía Entonces yo le llevé Los requisitos Que dije Ok Entonces Yo ya fui a la Profeco Me dijeron Que esto si procedía Porque ustedes No me están cumpliendo Como empresa Pues no me quieren Deboer mi dinero Entonces Fue la Profeco Me dijeron Que si procedía Les dije Aquí tengo los requisitos Nomás vengo a decirle Que yo les voy a poner La demanda Para que ustedes Me devuelvan el dinero Y ellos Dijeron pues Que no podían Que fue mi sorpresa Que Pasaron algunas horas Y recibí una llamada Donde pues Hace dos semanas Había llegado Un control Nomás de Kirso War 4 Elite 1 En esta ciudad Donde yo vivo Solo dos personas Habían apartado El control Y había llegado Uno Por eso ellos No habían publicado Porque las demás tiendas A lo mejor No se Habían abastecido Del control Pues Y aparte En mi sucursal Nomás había uno Entonces Si Si ponen Que hay Control Y si van Los dos usuarios O sea Yo y otro usuario Que había apartado Pues uno se iba Queda sin control Entonces Me dijo No pues Aquí tenemos Su control Me llegó Incompleto Pero el viernes No llega al otro Si quieres pasar A recogerlo Y que Ah bueno Pues dije Voy a pasar A recogerlo Nomás que yo No tenía tiempo El otro usuario Que lo apartó Era un amigo mío Entonces Yo Él me dijo Que ha pasado Con el control Y yo le expliqué No pues Que ya me había Que ya me habían Dicho que pasara A recogerlo Entonces Mi amigo Sin saber Él pasó A recoger El control O sea Sin saber Pasó a recoger El control Y Y se lo dieron Pero cuando yo Fui a recoger El control Donde ellos Me habían llamado Pues era uno Nomás que había Entonces ellos Me dijeron Llegué yo Y me dijeron Pues que Que no había Que no había salido El control Dije Cómo no Si yo vine Aquí Puse el caso Marque y me dijeron Que pasara A recogerlo Entonces me dijeron No es que el control Es que ya lo entregamos Cómo que ya lo entregaron Sí Sí ya lo entregamos Dijo Hace unas horas Y le dije Pues yo era la persona De la demanda El que se lo entregaste Pues no era la persona De la demanda Y pues ellos Como que se pusieron Acá No pues sí Como que Se Se pusieron acá Pues no Pues entregaron Pues ellos entregaron Mal el control Y entonces Se Me dijeron Que me esperara Hasta Hasta el viernes De esa misma semana Ponle que era un miércoles No recuerdo bien Y me iba a llegar Hasta el viernes Entonces yo me molesté Mucho Y dije Voy a seguir con la demanda O devuelve mi dinero En efectivo No Que no sé Pues me vas a devolver El dinero en efectivo Le dije Porque me lo vas a devolver Ya no me cumpliste Y yo quiero mi dinero Ya en efectivo Me lo querían pasar a cuenta Y yo me aferré Y le dije Que me dieran el dinero En efectivo Y aparte Que los iba a demandar Si no me lo entregaran Entonces La persona que estaba ahí Hizo una llamada No sé a dónde Si a México No sé a dónde Puso el caso Y se me hace que los regañaron No sé muy bien Y dijeron ¿Sabes qué? Pídele el ticket Le dije No lo traigo el ticket Tengo una foto del ticket Se la enseñé Y por fin amigos Pues me devolvieron El dinero pues Y no pude tener el control Desgraciadamente No lo pude tener Pues ya ven Que es un juego Que a mí en lo particular Es uno de mis preferidos Pero es uno de mis preferidos Y pues así fue la historia Me devolvieron Todo el dinero en efectivo Porque ellos no cumplieron Aparte No sé Porque ellos Te lo quieren pasar a cuentas Y pues Es el problema de ellos Que no lo puedan conseguir Entonces Pues sí amigos Esto sería todo Por el video de hoy A las personas Que preguntaron Pues aquí está el video Espero que les sirva Y pues así amigos Me aferré Primero fuera a Profeco Pero pues Yo creo que no es necesario Que vayas a Profeco Solo aferrate Y dile ¿Sabes qué? O sea Yo no quiero otra cosa Que no sea mi dinero Como te pagué Quiero Quiero el dinero Así como yo te lo di Y no se vayan amigos Ellos no pueden retener Un dinero Porque Tú le estás apartando Una cosa Y ellos no lo están cumpliendo Ahí Ya es problema de ellos Pues no del usuario Pues entonces Yo les recomiendo Que si ustedes quieren El dinero en efectivo No se dejen Que se lo cambien A cuenta Porque a lo mejor Si se lo cambien Ya sería un poco difícil Simplemente aferrense Y dile ¿Sabes qué? Quiero mi dinero Quiero mi dinero Quiero mi dinero No me voy Quiero mi dinero Los voy a demandar No se Pues si amigos Así yo tuve Tuve la suerte De que me devolvían El dinero Aunque si me quedo triste Porque quería el control Pues es todo amigos Espero que les sirve el video Denle like Apóyanlo Compártan No se amigos Y nos vemos Y nos vemos En otra próxima Con otro video Espero les sirva La explicación Bye Bye Chau Chau